Gracias a todos los que habéis venido, también de Hernani, de Donosti, de donde seáis. De Pamplona. ¡Au Pallete! Logroño, de Pamplona, ¿verdad? ¿verdad? ¡Al Pedrete! Y bueno, somos jiquis. Y a ver si os gusta. Buenas noches. Un, dos, tres, y... Ha, ha... I think you'll know how to fit out. Cause I... I only play it for real. You should be picking me out. Oh, baby, you're not a rock. Oh, baby, you're not a rock. Oh, baby, you're not a rock. I only play it for real. ¡Gracias! 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 que nos gusta mucho, que se llama La Luz. Si no lo conocéis, pues espero que lo investiguéis después de esto, si os gusta. La Luz 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 3. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 Voy a sacar el foco y nada más hay que estar No tengo que estar muy sano Tanto como en un solo americano Aún salieron los ríos astros Cielos llanos No tengo que estar nada Soy eléctrico, eléctrico Te coge tu detalle Tú, ha, y me quieres decir Tú, ha, y me quieres decir Que I te lo digas I te lo digas Tú, ha, y me quieres decir Yo, eléctrico, 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 eléctrico ¡Ele, te lo digas! El veneno de tus labios llegará a mi habitación El veneno de tus labios llegará a mi habitación La presión, la presión No hay acusación, no hay que desventar Tu veneno de tus labios llegan a mi habitación Ya lo encuentro No te acerques de arena Soy eléctrico, eléctrico No te acerques de arena Soy eléctrico, eléctrico No te acerques de arena Soy eléctrico, eléctrico No! ¡Gracias! 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 ¿Sabe lo que he comprado yo? Estabilizador de imagen Lo tengo aquí y él regula muevo así y él sigue no, no, no pesa mucho pero lo mejor un trípode tranquilo la próxima que hagan en la sociedad nos va a invitar nos juntamos con esto siempre es el miedo de eso yo te hebrado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.